Desde Argentina, Mecha, y se va a enfrentar, Asesino. Ok, primero es un minuto con 70 segundos, 4x4 libre, ok. Muy bien, arranca Asesino, y el concepto es revancha, ok, revancha. Estamos entrando en la recta final. ¡Estamos todos listos! ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! En 3, 2, 1, tiempo. ¿Se acuerdan de hace un año fuimos lo principal? Estuvimos y el Chuty fue mi rival. Y este año es la batalla de freestyle, esta es la revancha, nos vemos en la final. Así que yo caigo en la plancha, siempre voy haciendo banda ancha. Tú no busques la revancha, porque te acaba en la avalancha, arriba de la cancha. ¡Ay, ay, ay! Han chocado todos, mira como te destripo cuando veas que ya viene esta voz. Yo siempre te tomo la revancha, y le gano a todo tu equipo en el minuto. 92, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y te mato en el acto. Hermano, esta es la realidad, no va a haber revancha, no tendrás otra oportunidad. Así que aprovechala, échala, me echabas a sentir un poco de este rap en la vértebra. Voy a comerte todas las células, acepten moléculas, etcétera, etcétera. Voy a hacerte muchas cosas, hermano, sabes que te venga cuando estilo ya te hizo. Este aquí es Mauricio, aquí no va a haber revancha, porque yo te pulverizo. Y si acaso tú en tus manos tuvieras la revancha con el mexicano, aunque tú me hubieras ganado. Vuelvo al pasado y quedas degollado como Thanos. Tiempo, ahora sí, el segundo minuto, está bonito, cancha. Mandale, guacho. Manos al aire, todo el mundo en corazón, mano al aire. En 3, 2, 1, pa, fly, go. Soy argentino, y solo por eso te asusto, porque como perdió con Wos, yo lo frustro. Este tipo es alto puto, quieren la remata contra Chusti, yo no le doy el gusto. Pancho, no lo vas a tener. Él dice que el tipo me gana en su vida, que no va a haber revancha después de esta partida, porque te gana un desconocido y se retira. Bobo, este desaparece, tan solamente rima y me dice pelotudeces. Hoy gano en la supremacía y según dicen jueces, la próxima revancha va a ser en FBS. Voy a ceder, no a ser pelotudeces, porque se piensa que me puede ganar. La revancha es con la vida a la hora de rapear. Vine de desconocido y me fui campeón mundial. Así que chúpame la, porque asesino, oso, salto, pelotudo. Quiere la revancha con Wos se lo juro, pero hoy te gano, patada de cangurrocha. Me chupo la poroca, la revancha, perdés en esta ronda. En serio, este tipo es un tarado. Diablo quiere a Dios, pero muere crucificado. De la cancha, de la avalancha, pero aguanta a perder. Yo no soy argentino agrandado como ves, porque en mi vida te dije cuántas copas tenés. Tiempo, tiempo, ruido, ruido. Hacer ruido en Perú, ruido. Ok. 120 segundos, señores de los visuales, 120 segundos. Estamos listos. 4 por 4, 120 segundos libre. ¡Vamos arriba! ¡Todo el mundo que va de arriba! ¡Eh! ¡Se lo vamos en 3, 2, 1, 10! ¡Malas arriba de toda la gente si sabe que hay mecha y que lo pasea! ¡Eh, eh, hoy voy a ganar y todo Perú va a ser una odisea! ¡Eh, eh, yo no soy cancha y esto no es panjea! ¡Pero yo soy mecha, así que te gano donde esté! ¡Ay, calmado, tranquilo, me das hueva! No grites, chamaco, en el micrófono hay la prueba. Este ya es el que da hueva. ¿Te gusta hablar de otros? ¡Oye, papo, ya tengo mascota nueva! ¡Es verdad, ya tiene mascota nueva! ¡Pero hay algo que aprendimos los seres humanos! ¡Que si hay una mascota y nosotros la maltratamos! ¡Vamos a darle comida y nos va a morder la mano! ¡Anda, muérdeme la mano, hermano! ¡Vengo siendo fuerte con estilo y ya te gano! ¡Yo patié a este perro! ¡Me iba a morder la mano! ¡Pero míralo, nada más me chupó el dedo! ¡Eh, yeah, y este es un plebeyo! ¡Manos arriba de toda la gente si sabe que me charrapea más besos! ¡Eh! Te mordí la mano, eso dice el plebeyo ¡Y en cuanto te descuides te voy a arrancar el cuello! ¡Oh, me voy a arrancar el cuello! ¡Y un piquete de mosco vale mucho, haz que ellos! ¡Estás exaltado! ¡Estás muy enojado! ¡Y yo apago esa mecha con los dedos mojados! ¡No! A ver, él es el que me critica Porque yo grito mucho Yo soy el que grita ¡Ja, ja! ¿Qué pasa, pedazo de putita? ¡Gritaste y solo fue la putita! ¡Gritaste y solo fue la putita! ¡Mejor batalla bien y no me grites tus escritas! ¡Oh! ¡Eso es lo que necesita! ¡Tú eres la mecha, yo soy la dinamita! ¡Oh! ¡Este piensa que me va a ganar! ¡Vos sos la dinamita! ¿Te querés comparar? ¡Si hacemos la meritocracia a la hora de explotar! ¡Vos sos la dinamita y yo la bomba nuclear! ¡Oh! ¡Eres la bomba nuclear! ¡Pero no por todo el desastre que hagas! ¡Es una bomba nuclear, mi pana! ¡Porque es la mayor desgracia en toda la historia humana! ¡No! ¡No es que el error desaprende! ¡En serio! ¡Tu rima no es rítmica! ¡Hoy voy a ganarte con la lírica! ¡El peor error humano fue confiar en la política! ¡Ah! La poliguita de la cuna a la tumba Dice que no quiere que mis copas le presuma Ven conmigo, quiere que te reúnas No te pregunto cuántas tienes Yo sé que no tienes ni una ¡Tiempo! ¡Perú te pido acá! ¡Ruido! A ver... El ruido que se merece esta batalla Por favor, hace el ruido que se merece esta batalla ¡Hace el ruido! ¡Hace el ruido! ¡Hace el ruido! ¡Hace el ruido! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Gracias, pero decide el jurado Un fuerte aplauso Muy bien, muchachos ¡Ok! Jurado Increíble la batalla el día de hoy, muchachos A la cuanta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Réplica! Ok Son 120 segundos Libre nuevamente Vamos a hacer piedra, papel o tijera Vamos a hacer piedra, papel o tijera Tijera Arranca Asesino Pero pará De verdad te quiero con la mano arriba Si querés esta fina Si querés esta semifinal ¡Vamos arriba! ¡Hey! 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 ¡Dale! ¡Hey! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! Saludos para mexicanos y para argentinos Miren con qué estilo es con el que rimo Miren lo que tiene escrito mi amigo Aquí dice Mecha Aquí dice Asesino Que yo no tengo copas Como si es su influyera Yo no tengo copas como no tiene cualquiera Pero yo estoy en casa Hoy estoy afuera Y después de romperte el orto Me gano la primera Sí, la primera Pero tranquilo, hermano Que yo si la copa la tengo en las manos No te preocupes, peruano Te rejo la boca rota Como José Feliciano También Vos tenés la copa en las manos Maybrada Pero esa mierda no me agrada Porque esa copa Te la dieron tus panas Y por ser traicionero Estaba envenenada Estaba envenenada Y yo te lo confisco Yo me sé una copa Y me escribí un disco Me escribí un disco Cabrón Se tomó una copa de pisco Y quedó más pisco que yo Quedó más pisco que él Pero hay una diferencia Entre nuestra carrera Yo no tomo alcohol No tomé mi vida entera Y acá lo único pisco Es tu puta carrera Mi carrera Mira, no lo menciones Cuando llego yo En las improvisaciones Que no tomas No lo menciones No tomas licor Tampoco buenas decisiones A ver Este es un hijo de puta Y te voy a explicar Porque a la gente Que me insulta ¿Sabes por qué Sos pico hijo de puta? Con una mira el huevo Y con otra ¿Quién te la chupa? Con una mira el huevo Y con otra ¿Quién me la chupa? Dice que soy un hijo de puta Oye mamá, disculpa Pero orgullosamente Soy tu hijo Y eso será por siempre Nunca Casi, casi pana Pero esa mierda Se piensa que le encanta Es un hijo de puta Y no se la aguanta Es un hijo de puta Y tu vieja es una santa Mi vieja es una santa Mira que te clavas A veces asesino También se traba Y perdonen camaradas Perdón por decepcionarte No soy tan Dios Como esperabas No soy Dios No estás ni cerca Por eso cada vez Que te he cruzado Te hace mierda Hijo de puta Y la que te parió Ya sé que no soy Dios Porque nadie cree en vos Sí, porque nadie cree en vos Y dime quiénes somos De las dos Dicen que nos vemos El FMS Y tú dónde estás Y en Argentina Es en dos meses Me grita Es dos meses sabiduría Él piensa que me gana Y le gano todos los días Me grita Esas son sus armonías Acordate que hay un loco Más loco que no conocía ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Fuérte ese ruido! Muy bien ¿Quién gana? ¡Quién gana! No se escucha nada Muy bien muchachos Muchas gracias Ahora sí Silencio ¡Jurados! A la cuenta de Tres Uno ¿Qué me salió? ¿Réplica? Ok ¿Réplica? Muy bien Ahora sí En la última réplica No hay réplica 120 segundos Hacemos otra vez Otra piedra Pero tijera Piedra pero tijera Arranca asesino Mandame el mejor beat Que tengas ¿Ese? Ok Muy bien Entonces te quiero a vos Con las manos arriba Hermano A todo el mundo Con las manos arriba De verdad Acá se termina Así que manos arriba Manos arriba Tres Dos Uno Ok Ok Yo soy sincero En el rap Soy sincero con él Y también con usted Yo había perdido Y le explico por qué No porque había ganado Sino porque yo me equivoqué Perdiste Perdiste el rumbo De tu trayectoria Perdiste Por eso yo me merezco La gloria Y ya no hay más réplicas No tienen más excusa Para que un desconocido Saque al mejor De la historia Si Mira que yo te lo explico Sabes que asesino Viene y pega sus gritos Me dieron la réplica Porque soy favorito Pero si no la aprovechas Hijo puta Te la quito A ver Si La estoy aprovechando Total Por mi que me iba a apostar Soy un desconocido Y me la tuve que jugar Y sin tener puto nombre Llega una final Si ya sabemos Que eres desconocido Si ya sabemos Que eres desconocido Pero sabes por qué Te hacen ruido Porque no eres nadie Y estás enfrente Del asesino A ver A ver Si fuese tan experto Y si fuese tan bueno Con tus conciertos Representaría Tu puto nombre De asesino Y sea quien sea Tu rival Sería muerto Sería muerto Pero eso que pasó Sabes que ya viene Con estilo Y los MCs Que me pides Presumir tus skills Si ya le he ganado Dos veces A todo tu país Sabes que pasa Acaba de cambiar Le ganaste a mi país Pero se puede renovar Por eso jugadores nuevos Salen a jugar Y ahora un desconocido Le dicen tu papá Ay desconocido Desconocido Esas rimas salen gratis Pero aquí está papi Y este Mauricio Marcratado Más a los argentinos Que el mismo Mauricio Marcratado ¿Qué pasa? Hoy te voy a ganar Niga Hoy te gana Mecho Y va a ser una estampida ¿Sabes por qué Tanto de desconocido Sida? Porque mi cara No te la vas a olvidar En vida Si no se va a olvidar Tu cara Porque nunca había visto Una cosa tan rara Y nunca se les va a olvidar A ellos Y más cuando la vea Que la despego De tu cuello La despega De mi cuello Eso dice el tipo Adentro de una ronda Que no se me haga Al poronga Que la despega De mi cuello Esto es Mortal Kombat Esto es Mortal Kombat Tengo los skills Tenías la oportunidad Y quedaste como un gil En la final Veniste a compartir Eres Argentina En la final de Brasil ¿Sabes qué pasa? Este gil no me ganó Yo no hablo de fútbol Eso no representó Tuve mi oportunidad Y no desaprovechó Este no me gana El jurado me ganó ¡Tiempo! ¡Rudón! 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 ¡Silencio! ¡Rudón! ¡Jurados! 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 ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Asesino! ¡Fuertes aplausos! Gente, rápido Muchísimas gracias Por aceptarme Como todo el resto Muchísimas gracias Me voy a donar las imágenes de Perú, amigo Los amo, guacho